Bueno, estamos viendo sus comidas Y... 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 Un día ya todos comen, todos conmigo Bueno, nos hemos venido hablando Jime, Stally, Caro y yo Nati, Rodemía Porque no hay nada ¡Miradás! Me mató la casa ¡Qué hermosa la casa! Y... 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 Llegamos a Cartagena Estoy muy contenta De estar aquí La verdad es que... Tenía pendiente venir a Colombia Y... Me da mucho gusto Que el primer lugar que piso Sea esta ciudad tan linda, tan pintoresca ¡Ya empezamos! Las chicas no pueden entrar A su cuarto Ahora vamos a ir a comer a Juan del Mar Juan del Mar ¡Guau! Primera noche, Caro Con un vestido mío Se me cerró el cuerpo Y... Estos son los lookies de hoy Outfit robado No sé cómo me ha entrado Este tenisito Bueno, mejor les voy a enseñar en un story bien Porque ahorita está muy oscuro todo esto ¿Tú sabías? Entonces... A mí me va a gustar tanto esto Así, obvio ¡Cállate! No entendía cómo no había venido ¿Ves? ¿Ves? No sé si venía Los colores ¿Aquí no amanecerá? Me muero Estoy enamorada de esta ciudad Hemos venido primero a Juan del Mar ¡Hola! ¡Ay, perdón! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! Pues ya estamos de regreso Ya estamos de regreso no al hotel Sino a la casa Estamos yendo a la casa porque nosotros Hemos alquilado Un Airbnb En inglés El bebé se le sale ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, cuéntame, no. Último día aquí en esta casa hermosa. En verdad, hemos estado solamente dos días y estamos muy contentas. Lo hemos pasado muy bien. Nos hemos retirado la piscina a todas horas porque hace mucho, pero mucho, mucho calor. La casa es toda rosada, toda, toda, toda rosadita. Y tiene varios acentos de color diferentes como por ejemplo el amarillo, este acá como un turquesa, un aqua y está lleno de todas las plantas diferentes que pueden ustedes conocer. Aquí nomás a un par de cuadros está la playita, pero no es una playa como tan comercial, no es como las islas que tienen el agua así como celestita. Y bueno, ahora nos vamos a ir a Isla Rosa, estamos contentas y emocionadas porque la casa es en medio de la nada, en medio del mar. Ah, cosas graciosas para saber, es que tengo unos granos, chicas. Y bien bajé del avión y ya me brotaron granos. Y yo creo que es básicamente porque el calor es tan intenso que, no sé, nos hace como brotar grasita, que sé, yo quiero buscar la explicación científica, la explicación clínica. Bueno, les voy a mostrar un poquito de mi cuarto. Está bien desordenado. Ahí está, ahí está el baño, la camita. En la noche estaba muriéndome de miedo porque aquí, digamos que se veían las sombras, ¿no? Cuando ahí empezaba. Bueno, ya dos, tres de la mañana empecé a ver más sombras y de pronto sombras chiquitas. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y empecé a escuchar ruidos y dije, coño, es que en verdad esta casa es tan antigua y las casonas aquí en Cartagena. Son tan antiguas que claramente tienen todos los, los, ¿cómo se llama? Los fantasmas del universo y deben de penar y... Buen lunes. Buenas. Buen lunes, espero que podamos transmitir un poquito de calor y el sabor de sequin. Déjame robarte un beso que me llega. Nooo. Nos vamos aquí al siguiente destino. ¡Qué fusión! ¡Ya estamos! ¡Bien! ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡La hemos visto tanto desde por fotos. Oye, y ya ves lo que nos viene. ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Una casita! ¡Mira el mar! ¡Mira el mar! ¡Qué rico! ¡Bien! ¡Bien! Ồ! ¡Mira el mar! 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 ¿Estamos listas? ¡Sí! ¡Sí! Chicas, hemos llegado A la casa Miren que belleza Estamos justo al lado Bueno, rodeadas del mar Ni siquiera al lado Miren esta sala Es una belleza De verdad Miren, miren todos los detallitos Muy tropical De fucsia Por ahí arriba están los cuartos Que también tienen vista Toda la casa tiene vista al mar Y estamos rodeadas de mar Ahí están las chicas Bañándose Feli Acá Jimena Moral Mostrándome las referencias ¿Cómo quieres, amiga? Así, saltando, por favor Saltando, por favor Ya vamos Ya vamos a grabar esto Para mi vlog Vamos a poner la cámara Ok, tenemos un reto Tenemos que hacerle la foto Tenemos que hacer una pic Demasiado cool saltando Ay, coño, casi me caigo Ya se me cae la cámara Ya Pero tú dime Fácil, tú párate allá Ya Pero es que se va a dar la casa Nomás ¿Ves? Yo creo que de acá para allá ¿Qué? Cosa que se ve profundidad de mar ¿Me paro ahí? O sea, yo bajo Y tú tiras acá Pero acá Pero acá todo esto No es lleno de piedra Hace allá O sea, o ahí Y al frente Déjame pensar Qué felicidad Tú me encantas Más que el chocolate está a pasar Todo está normal Pero contigo es anormal Sin ti me siento mal Me encantas Como el coffee por la mañana Sabe bien que te tengo ganas Que te tengo ganas Yeah Por ti tengo enemis Coconut Somebody off golden Full panty No party Y New York Full tattoo Big loving Super cool Muérdete Bubbaloo Personal Tú si no Tú si B Bubblegum Tú can Y yo también Soy feliz Llegó la hora del almuerzo ¿Eh? Yapi Yapi Chica 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 Vamos a hacer un pequeño room tour Ese es el cuarto Que comparto con Karo Acá tenemos una grupo para Ahí están las poltronas Las chicas ya no están Están para el otro lado de la casa Ahí están las olitas Allá me fui a ir con Karo En el kayak Que nos coordinamos una ola Muy gracioso No, este es el desorden de nosotras Lo malo de aquí es que todo funciona con un grupo de estrógeno La electricidad Entonces No hemos tenido electricidad durante las mañanas Pero bueno Este es otro abuelcito Y por acá La trabaja de la tele Y por acá Miren el baño Chicas Dime si no es una belleza Miren esto Miren este detalle El pechichito Ya ve aquí La guita Cae poquita Abuelcito Y ahora estamos aquí Un metro Un metro de hueco abierto Y acá está El mar Por acá Vean este buchito ¿Sí? ¿Qué les parece esta buchita? Bueno chicas Así se ve esto De noche Vamos por acá Porque quiero que vean El mar Y la noche por aquí Es que es una belleza En serio Miren Miren No se ve mucho Pero es que esto estaba sangrando De la peor manera Chorreaba sangre por todo el piso Pobrecita, estamos asustadísimas Buenos días Desde la casa hermosa Es el último día aquí Acá está la chimenta Acabamos de desayunar Nati nos dio unos regalitos De Shop Cinnamon Style Karoti ya está allá Llevando a Nati con sus fotos Estamos poniéndonos al día Lo último que nos falta Y yo he estado tomando sol Toda la mañanita aquí Deli, deli, delish Buenazo Acá estoy yo, miren Estoy bien bronceaduchi Música No hemos hecho ninguna extorsión en el diente Ay, 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 espérate, espérate Bueno, algo Nunca tu nivel Pero algo, ¿no? De la neta, Ana, mira No, a ti nunca Esto es igual Esto es tan negra ¿Sí? Esto es Fritschewald No me pongo negra A ver, dime todos los Este, apóstoles Este puesto Uno Fritschewald ¿Qué? Esto es Fritsch, ¿está bien? Sabe bien que te tengo ganas Que te tengo ganas L.A Un imbécil Hasta que se me dio El momento para decir Que es un momo Que es mi ilusión Que siempre fue la bella del salón De chiquito Me enamoró Fue la primera A llamarme atención Pisa que está Deparado Perdón Pero quiero decir Que yo Me encanta Más que el chocolate Te está pasada Todo está normal Pero contigo es anormal Sin ti me siento mal Me encanta Como el confitbol